No, en principio todos bien, todos bien, sin mayores problemas que los habituales, nada preocupante a priori. La verdad es que es complicado, yo en todos estos años, ya son unos cuantos, hemos ganado muy pocas veces en Canarias. Es complejo, yo creo que hay un, bueno, aparte del viaje en sí, yo creo que hay un cambio de latitud, de presión, este tipo de cosas que a veces parecen una tontería, pero influyen, ¿no? Y si ves los resultados, pues sacando Zaragoza, que ganó en la primera jornada, en la jornada inaugural, ganó al final fácil, pero realmente hasta el tercer cuarto estaban empatados, pues después Madrid gana en la prórroga cuando perdía por cuatro a falta de un minuto, Gran Canaria gana por cuatro y los demás que han jugado allí han palmado todos. Los otros seis, que son los seis seguidos que llevan en casa, han perdido todos. Es difícil, es difícil. Además, bueno, esto es una parte, ¿no? Pero luego lo más importante también está en el equipo canario, en su forma de jugar, en la calidad de sus jugadores, estar arropados por su gente. Esto es más importante que lo primero, por supuesto. Sí, yo estoy convencido de que sí, ¿no? Incluso le decía hoy Chagoy en un medio de comunicación. Bueno, son muy bravos y al final van a estar, mejor o peor, pero van a estar. Estoy convencido. O nosotros, por lo menos, vamos a prepararlo como si estuvieran todos. ¿Qué es lo más peligroso de su baloncesto? Bueno, pues, hacen un baloncesto con estilo propio, ¿no? Un baloncesto muy, 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 muy dinámico. Ofensivamente, pueden ganar o perder, pero siempre están en dígitos muy altos, ¿no? Juegan con gran mérito a Alejandro, su entrenador, con mucha confianza. Todos lanzan a la primera ocasión que tienen. Es un equipo que te exige. Otras veces os he dicho, en los primeros cinco segundos tenemos estos. En cualquier momento de la posesión se puede levantar cualquiera, tirar, ir al aro, penetrar. Yo creo que es eso, ¿no? Y que llevan, además, muchísimo tiempo. Muchos jugadores juntos, ¿no? Muchísimo, con un mismo entrenador. Y estos sí que juegan de memoria. Sí, pero, evidentemente, tienes que defender, ¿no? La liga, si no defiendes, lo tienes complicado. Pero hay cosas que son muy difíciles de eliminar, ¿no? Y la filosofía de Alejandro es muy clara. Hace ocho, nueve, diez años, yo no sé cuánto tiempo lleva ahí, más que el club, ¿no? Y sus jugadores que llevan tanto tiempo con él también van a muerte con ella. Entonces, Canarias siempre va a ser un equipo que juega muy rápido, que la primera que tenga vaya a tirar, que todos son peligrosos. Todos los jugadores que pasan por Canarias aumentan sus prestaciones ofensivas a nivel estadístico siempre. Y eso no va a cambiar. Luego, defensivamente, pues es un equipo que alterna defensa hombre a hombre con defensas zonales, te confunden con a 2-3, a 3-2. Empiezan en hombre y al primer pase se ponen en zona. O te defienden el picanro en llegada, pues una disposición zonal. Trampean mucho para confundir y liar al equipo contrario. Y aunque, repito, filosóficamente yo creo que el aspecto ofensivo son más importantes, me parece que son el cuarto o quinto equipo que más o menos recuperan, ¿no? O sea que es algo que también tienen ahí, ¿no? Porque son jugadores con mucha bravura, ¿no? La verdad que, sobre todo cuando juegan en casa, juegan con un plus de energía enorme, ¿no? Esa confianza que te da, bueno, aquí no perdemos nunca, ¿no? Y tienen esa confianza en lo que hacen y, bueno, están haciendo un temporadón. Bueno, pues te tienes que ir a otras normas. A lo mejor hay equipos mucho más ordenados, que juegan con unos sistemas de juego mucho más rígidos. Canarias, la primera ocasión que tenga la va a tirar. O sea, en el segundo 1 o en el segundo 16, ¿no? Y yo creo que dentro de esa forma de juego ellos tienen sus propias normas. Alejandro es de los entrenadores que dice que si no tira estabas para el banco. Entonces, bueno, eso genera una confianza enorme, ¿no? En los jugadores y es el estilo de juego que la ha llevado desde la Le Plata hasta la ACB y, repito, hace una temporada enorme, ¿no? Entonces, es lógico que confíen y crean en él a muerte. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil porque en cualquier momento eles pueden xogar. Ven no contraataque con esas recuperacións. Cualquier xogador puede votar, elevarla de campo a campo, ¿no? No son os bases, sino os seus aleiros o incluso os seus pivots, ¿no? Por eso son pivots muy móviles. Y si non anotan en este contraataque, pues van a chegar copicar rol e intentar atacar desde esa primera situación. En eso cinco contra cinco, pues van a ir, pero da igual, porque, repito, no primero momento que teñan opción van a tirar, ¿no? Por eso non é un equipo de, temos que ser moi vos na parte final da posesión, ¿no? Temos que ser moi vos en toda posesión. Vamos a esperar que pase el fin de semana y valorar todos los aspectos, ¿no? Pero vamos a, ahora mismo, lo principal es centrarnos en el partido, ¿no? De CB Canarias y una vez que acabe, bueno, pues sentarnos y ver qué es lo que se puede hacer y lo que no, ¿no? Si no hay más preguntas.